Estamos de regreso, el tema que vamos a abordar el día de hoy con nuestros invitados es lo que está pasando, una inconformidad en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, la sección 37, que corresponde, entiendo, a Irapuato o a Guanajuato en general. Con toda la sección 37, abarcando todos los municipios. Todos los municipios de Guanajuato. Bueno, están con nosotros Irene Mesa y Eduardo Saldaña, ellos representan a un grupo de trabajadores de Irapuato, hay en todo el estado trabajadores inconformes con esta situación, se trata de un fondo de ahorro que se homologó en el estado de Guanajuato, un fondo federal donde los trabajadores pueden aportar y luego recibir al fin de año una participación. Esto fue tema el año pasado porque las cosas no estaban saliendo bien, se responsabiliza al secretario general del Sindicato Martín Cano de una mala administración, una mala gestión de este fondo, que debió ser rescatado con dinero público, dinero del gobierno del estado y que en este 2017 no se ha rehabilitado el fondo. No sé si lo expliqué bien, pero ustedes, a ver, platíquenme cómo están las cosas. Así es, señor Arnoldo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Ese es el motivo principal por el cual nosotros hemos estado aquí aprovechando la oportunidad que usted nos da. Sobre todo para informar a nuestros compañeros trabajadores ante esta incertidumbre que ha generado la falta del descuento de nuestro fondo de ahorro. Esto porque, como usted sabe, es del conocimiento de todos. Durante el mes de septiembre tuvimos un par de acercamientos, toda la base trabajadora. En primer lugar, con la Secretaría de Salud. En segundo, con el sindicato que fue a donde nos canalizaron, porque son nuestros representantes ante la Secretaría. Al lograr nosotros que la base trabajadora nos pagaran el saldo que faltaba del fondo de ahorro, pues en esas reuniones se formaron dos compromisos, un par de compromisos. Uno de ellos fue que se iba a tomar el primer trimestre del ciclo, que comprendía octubre, noviembre y diciembre, para que en conjunto autoridad y sindicato vieran de qué modo se iba a trabajar este año. El próximo fondo. El próximo fondo, así es. Aquí hay una precisión importante que me gustaría hacer. A ver, esta es una prestación que tienen los trabajadores de la Secretaría de Salud a nivel central desde hace muchos años, pero que con el crecimiento de la estructura laboral producto del seguro popular, me imagino, los trabajadores que ingresaron a partir de cierto año ya no acceden a esta prestación. Entonces el Estado optó por una solución alternativa, que fue el fondo que entró en crisis el año pasado. Así es. Y hoy como que en vista de la crisis el gobierno como que dice, mejor nada, mejor ya no hacemos. ¿Les quita a ustedes la posibilidad de una prestación por no sentarse a hablarlo y encontrar una forma para cómo resolver esto? Ustedes aportan dinero al fondo, ¿no? Sí. Bueno, la situación es la siguiente. El mismo secretario general, el señor Martín Cano, enfáticamente en una entrevista y ante todos nosotros lo comentamos, nosotros queremos el fondo de ahorro. Nosotros como base trabajadora nunca dijimos que no lo queríamos. Nosotros en su momento comentábamos que no estábamos de acuerdo en la forma en que lo estaban manejando. Precisamente es que él mismo aceptó que él dijo que él no, que él también quería que continuara. Se lo ofreció incluso para ser reelecto, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos los compañeros decidimos ser respetuosos en ese trimestre que pidieron ellos. Esperamos al 15 de enero para ver si aparecía nuestro descuento de nómina, y no ha aparecido ese descuento. ¿Qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente desapareció el fondo. No ha aparecido, exacto. Entonces, nosotros hicimos llegar ya oficios. A ver, ¿como grupo de trabajadores de Irapuato? No, déjeme, permítame decirle que tenemos nosotros hasta el momento ahorita 32 unidades dentro de lo que es CAICE, SUMAPS, hospitales, de 19 municipios del estado. O sea, ya Martín Cano no está representando a estos trabajadores, digo, formalmente sí, pero de facto ustedes ya están yéndose por la libre, digamos. Bueno, pues se supone que sí, ¿verdad? Sí sigue siendo nuestro representante. ¿Cuándo hay elecciones del sindicato? Pues lo mejor sería que tuvieran un representante que sí los representara, ¿no? Fueron las últimas elecciones en el 2015. ¿2015? En el 2000. ¿Y cuánto dura en el cargo el secretario general? Según los estatutos, tres años. ¿Y ya lleva varias reelecciones, Martín Cano? Ya lleva nueve años, ya lleva tres y esta sería la cuarta. ¿Y eso lo permite el reglamento interno de ustedes? No, los estatutos no permiten que no permiten reelección. Sin embargo, no da lugar. ¿Cómo le hace hoy? Eso es lo que quisieramos saber. ¿Qué queremos saber? Eso es lo que quisieramos saber porque no da lugar. Y estas situaciones sustantivas, como es el fondo de ahorro, pues ya evidencian que está agotado totalmente el liderazgo de Martín Cano. Así es. ¿Cuántos trabajadores se aglutinan en torno a esta corriente, digamos, disidente, por llamarla de alguna manera? Bueno, nosotros los que en septiembre iniciamos la lucha porque nos pagaran este fondo de ahorro, somos alrededor de 5.491. 5.591. ¿Cuántos tiene la sección en total? Creo que somos 13.000 o 15.000, algo así. Aproximadamente. Y tomando en cuenta, los que no participan, la mayoría silenciosa, pues son una fuerza importante. Ustedes, no son un 40%. Sí, honestamente no le pudiéramos precisar los que somos, pero yo creo que sí andamos arriba de los 14.000 trabajadores. Que, honestamente, muchos comulgan con nosotros, a pesar de ser federales, porque de repente piensan que solamente somos los que reclamamos el fondo de ahorro, los que estamos en contra del sindicato. Y si usted me permite, señor Arnoldo, yo quisiera apuntalar algo muy personal, como una vez se lo extrañé a mi delegado. Yo no estoy totalmente en contra o totalmente molesto con nuestro sindicato. Creo que ha hecho cosas buenas, pero lo que me preocupa es lo que ha dejado de hacer por el trabajador. Siento que una muestra importante y palpable fue el fondo de ahorro, ¿verdad? Que si él sabía que el gobierno nos iba a afectar, él como nuestro representante, ¿por qué firmó? O sea, yo creo que él le hubiera dicho, yo no estoy de acuerdo, porque yo estoy defendiendo a mis trabajadores. Lo único que hicimos nosotros en septiembre, creo a mi juicio, fue darle una manita, ¿verdad? Él había comprometido una serie de respaldos que luego el gobierno nos lo dejó colgado en la brocha. Y quedó mal con ustedes, y ante la situación que se presentó, donde incluso había amenazas de paros, el gobierno decidió entrarle y completar el fondo de ahorro. Pero bueno, eso fue una situación, digamos, de emergencia. Se podía plantear un nuevo esquema, que es lo que no se ha hecho hasta ahora. O sea, lo que hay es una ausencia total de solución a la inquietud de ustedes. Aquí la situación, aquí la situación, Arnoldo, es que ese es un convenio, es un convenio que tiene trabajador con sindicato. Convenio que al momento de ver la reacción de nosotros no pudieron o no han podido solucionarlo, puesto que no nos han dado respuesta. Ya estamos... Ustedes han cursado varios documentos y me platican la correspondencia que han tenido. Este documento, este oficio fue hacerle saber al gobernador que no habíamos tenido respuesta. O sea, se brinca al secretario de Salud y a Martín Cano. No, el mismo día se entrega al gobernador, se entrega al secretario de Salud, se entrega al licenciado de administración y se le entrega otro a Martín Cano. ¿Qué le dicen ahí? El único que contestó fue el secretario técnico del gobernador, donde nos dice que ya le avisa... Este documento que tenemos para pasar en pantalla, la respuesta de José de Jesús Maciel Quirós, quien firma como secretario técnico del gobernador del Estado. Lo podemos poner en pantalla. Les dice... Bueno, ¿qué les responde? Que él se los envió a la Secretaría de Salud. Nada más. Nada más. Se los recibimos muy atentamente, qué bueno, y lo mandamos a la Secretaría de Salud, básicamente. Así es. Y entonces, ¿qué sigue la Secretaría de Salud? ¿Qué va a hacer? ¿Qué sigue? Que ni Secretaría de Salud, ni Recursos Humanos, ni Sindicato, no se ha contestado. O sea, tampoco le hacen caso al gobernador, porque el gobernador les mandó el documento. Así es. ¿Desde cuándo es esto? ¿Qué fecha tiene? El 27 de enero. Y el 30 de enero la respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan hacer ante este silencio de la autoridad? Pues precisamente... Es que nos muy ocupamos con lo de la insulina chilena, también ustedes no son considerados. Sí, fíjese. ¿Por qué dinero se están gastando en justificar que la insulina sí se funcione? Sí, la verdad, son muchas cosas. Era lo que veníamos platicando, mi compañera Irene y yo. La verdad que hay mucha incertidumbre. Nuestros compañeros, así estamos, así como usted nos pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos van a descontar? Están ávidos de noticias. Otro punto muy importante que le comentaba, que en diciembre se adquirieron dos compromisos, el segundo fue que el señor Martín Cano nos comentó que a los 15 días de la reunión que sostuvimos con él, iba a lanzar la convocatoria para elegir a los nuevos delegados de cada una de las unidades. Y a la fecha tampoco ha pasado. Porque le van a surgir varios que no están de acuerdo con su política, como ustedes. Y no tienen ninguna manera de defenderse, de plantear cosas, están inermes ante esta situación, la no respuesta de la autoridad. Yo creo que aquí la única respuesta es ir directamente a las oficinas del sindicato a México, con estatutos en mano. Ya han hecho manifestaciones ustedes, ¿regresarían a eso? Sí, sí. Los compañeros están dispuestos a apoyar con la finalidad de que se lleve a cabo todo el trabajo que es del sindicato. Bueno, y hay que dejar en claro que su primera intención no sería esa, pero que por las vías normales e institucionales no hay respuesta. Si por esta vía, que es la vía legal, no obtenemos respuesta, vamos a tener que acudir con las autoridades correspondientes para exigir que Martín, si no puede con el cargo, que lo deje y que le dé oportunidad a quien sí quiere trabajar para sus... Pues es usted muy generosa, Irene, porque si me dice que no hay derecho a reelección y se ha reelecto tres veces y está en la cuarta, pues ya también eso es una situación irregular. Sí, desde luego. Así es. Esas irregularidades desafortunadamente vienen desde México. Vienen directamente desde las oficinas de la Federación de Sindicatos. Entonces, pues yo creo que si ellos están enterados y no hacen nada al respecto, pues yo creo que sí vamos a tener que actuar nosotros. Pues yo estaré atento. Quiero que sí nos puedan mantener informados para estar presentes en cualquier situación que ustedes se emprendan, sea por la vía de una reunión o por la vía de una marcha, etcétera, estar ahí. Sí. ¿Por qué en México? ¿Por qué no en Guanajuato? Ustedes son trabajadores del Estado, ¿no? Porque en Guanajuato el representante es Martín. ¿Y ir a ver directo al gobernador? ¿O ir a ver directo al secretario? Fuimos a ver al gobernador y nos reciben sus secretarios. Entonces irán con el secretario general del sindicato de México. Que es el jefe inmediato de Martín. Aquí en Guanajuato es Martín. Teóricamente ustedes son los jefes inmediatos porque ustedes lo eligieron. Así es. Exactamente. Sí, bueno, como dice mi compañera Irene, nuestra intención es seguir paso a paso tal y como lo marca el Estatuto. La verdad, nosotros no queremos brincarnos a nadie. Creo que hasta si somos personas racionales no deberíamos de llegar a eso, señor Arnoldo. Aquí simplemente con que juegue su papel que debe de hacer, que lance la convocatoria y que el trabajador decida. Si los trabajadores quieren que él siga adelante, pues adelante. Pero si no, se tiene que ir, aunque al señor no le guste, ¿verdad? Queremos que se respete el Estatuto. Los actuales delegados sindicales... Ya están perpetuados también. Pero frente a esta situación, ¿los escuchan ustedes o se esconden o ya hay una ruptura total entre la base y estos delegados? Cuando nosotros nos acercamos a ellos vía mensaje, vía personalmente, nos dicen que no tienen nada formal. No tienen nada formal que decirnos, entonces que estemos al pendiente de lo que ellos nos dicen. No tienen la información para darnosla y... ¿Cómo funcionaba el fondo? Para platicar eso también. ¿Cómo funcionaba? ¿El trabajador aporta un porcentaje de su sueldo? El trabajador aporta una cantidad, que la última fue de 217 pesos. El sindicato... ¿Cada quincena? Cada quincena. El sindicato aporta el 25% de esa cantidad. ¿De qué fondo lo traes? De las dos más aportaciones del trabajador. De las cuotas sindicales que aportamos cada 15 días al sindicato. Ay, Dios mío. Ellos de esa manera nos regresan las aportaciones. Pues le quieren quitar dinero a Martín Cano, con razón no les da... Y la otra parte, pues es la parte que aporta el gobierno del Estado. El gobierno aportaría. La vez pasada, creo que fueron 30 millones de pesos, algo así, 25, 30 millones. 20, alrededor de 20 millones de pesos es lo que estaba. Que al parecer no estaba presupuestado porque Martín Cano no había hecho las gestiones correspondientes y debió salir de emergencia. ¿No será eso? Que el gobierno del Estado le dice, a ver, no hay dinero y nada... Pero, si nos basamos en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 34, creo es donde dice que un convenio entre sindicato y patrón no se puede disolver si está afectando al trabajador. Y en este caso está afectando al trabajador. Hay antecedentes de este tipo de... Y ustedes a final de año cobraban el monto de su ahorro, a mitad de año, el monto del ahorro más la aportación de ambos. Ahora, la situación es la siguiente. Precisamente en este plazo, el primer trimestre que solicitaron, fueron porque nos iban a plantear el modo de trabajar para este año, para el 2017. Y usted como trabajador podría decidir si quiere seguir en el fondo o no quiere... Voluntariamente. Voluntariamente. Porque precisamente hubo un caso especial en el de mi compañera Irene, que a ella le dijeron, tú lo elegiste. Y ella les dijo, yo tengo un oficio donde yo no te lo solicité, y más sin embargo me lo descontaste. Entonces, si tú realmente hiciste eso, ahora entrégame lo que me prometiste. O sea, también hay desorganización administrativa. Sí, sí, cuando ellos hicieron ese fondo de ahorro, yo. Yo en lo personal, yo sí le dije, yo estoy molesta. Primero, porque no se entrega la cantidad que es. En segunda, porque tú decidiste por mí. Yo lo solicité por escrito que no lo quería, y aún así se hizo el descuento. El anterior fondo. El anterior. ¿No son ustedes de los que les han cobrado el teléfono para... ¿Para el muro? ¿Por la austeridad de la gubernamental? No, afortunadamente no hemos... No tienen teléfono oficial de gobierno del Estado. Muy bien. Bueno, pues, esto queda abierto. Yo creo que apenas está planteado el inicio de su lucha por recuperar esta prestación laboral. Y seguimos en contacto, ¿les parece? Y en comunicación. Sí, sí, señor Arnoldo. Pues vamos a buscar a Martín Cano nosotros. La otra vez quería venir al programa, luego ya no vino. Le diremos a ver si ahora quiere venir y explicar las cosas. Mire, nosotros le agradecemos mucho esta oportunidad que usted nos da, porque es una ventana muy importante para que nuestros compañeros... Para que nuestros compañeros se enteren. Porque, mire, la verdad, los representantes sindicales o los delegados que hay en cada una de nuestras unidades simplemente no informan, desinforman al trabajador. Entonces, hay mucha incertidumbre en los trabajadores. Y siguen venir compañeros de ustedes de otras partes del Estado también con mucho gusto. Sí, sí. Y de hecho, cuando se nos otorgan los espacios con usted, se les hace la invitación a todos los compañeros que gusten venir. Todos, al igual que nosotros, somos trabajadores y tienen la misma oportunidad de estar al frente de todos y de estar en estos espacios dando la información. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. A Irene y a Eduardo, a Irene Mesa y a Eduardo Saldaña. Ellos representan a un grupo de trabajadores. No están en la estructura formal del sindicato, pero sus compañeros confían en ustedes. Y ya se ha extendido por todo el Estado en varias delegaciones la inquietud por recuperar una prestación que fue cancelada unilateralmente por el sindicato y quizás por el gobierno del Estado, no lo sabemos, por representar un costo financiero, pero era una prestación adquirida ya desde hace cuánto tiempo. Bueno, a federalmente, desde hace... A los federales, hace muchos años. Hace muchos años y ustedes lo habían logrado hace relativamente poco tiempo. Los federales tienen 28 años, me parece. Los 28 años con el fondo, los regularizados era el segundo año y los estatales era el primer año. Así es. Y en el primer año, Trono, por incapacidad. Y debut y despedido. Bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a hacer una pausa porque vamos a tener un enlace.